La crisis por el desabasto de agua potable en el sur del estado de Nuevo León cada vez se agudiza más. ¿Qué le platico? Los habitantes de municipios como Doctor Arroyo, pues ahora tienen que abastecerse de agua que no es potable, de agua que está destinada al cultivo y al ganado. ¿Qué pasa con agua y drenaje? ¿Qué pasa con cientos de casas que tienen las tuberías? Por eso hoy nos vinimos hasta Doctor Arroyo de los municipios que suelen estar más olvidados por las autoridades estatales y varios de sus ejidos para conocer historias donde familias, muchísimas, en un año solo han tenido unas horas de agua. Sí, 365 días donde cientos de familias subsisten como pueden. Esta es la historia. Como tres meses que no hay. Tres meses y nada. Nos la trae la pipa, pero pues a veces llega ahí a la fila y de allí se va. Nomás llega y además gente alcanza y la que alcanzó, alcanzó y la que no, nada. Llega en la madrugada y la tenemos que agarrar. Nos desvelamos a las 1 o 2 de la mañana para tener agua. El que alcanza, alcanza y el que no, ¿no? Ya tenemos tres meses que no tenemos agua. Pero recibo si llega. Sí, mes con menos. Eso sí. Eso sí, que ni que aquí lleguen y nos paran aquí que nos piden el que tenemos que pagar. Ah, vienen aquí la gente de agua y drenaje. No, de un señor que está aquí. Un señor de aquí de Ejido, descubre el agua, pero viene todos los meses puntualmente, a pesar de no tener agua. Acaba de llegar agua apenas hace un ratito y un chorrito. ¿Y cuánto venden más o menos por día? Cinco trocas. Cinco trocas de 38 garrafones. Bueno, pues está bueno el negocio. Dale suerte. Está bueno. Cinco trocas de 38 garrafones. El negocio del agua en un pueblo muy necesitado de agua. ¿Y el sistema de agua con tubería funcionaba bien y dejó de funcionar desde hace cuándo? No, siempre hemos tenido ese problema. Siempre hemos tenido ese problema. ¿Y hace cuánto que se cortó ahí? Directamente como dos meses y medio. ¿Y de qué sabe esta situación del aljibe? ¿Vienen pipas? Mire, nos viene una pipa por semana, cuando mucho o dos, pero no abastece toda la comunidad, nomás una parte y la demás la deja sin agua. ¿Y el tema del agua? ¿Cómo hace? No, pues ahí está. Del aljibe que está ahí, de ahí tomamos, de ahí agarramos. De ahí se bañan todos. De ahí, de ahí nos bañamos, nomás compramos para tomar un garrafón o dos. Ya se acostumbró. ¿Y no viene nadie aquí del gobierno o así? Por hasta ahorita que vienen ustedes. Nadie no ha venido, hay círse y seca o no, hay no, nadie. ¿Las pipas, agua y drenaje vienen? Ahorita, ¿cuánto hace? ¿Qué? 15 días, no más, con bucete al mes que no vienen. Tan grave es el desabasto de agua potable en toda la región, que la cadena productiva se ha visto gravemente afectada porque las personas, como último recurso, están consumiendo líquido que debiese ser para cultivos o ganado. Y si tenemos en cuenta además que el factor meteorológico, algo que el ser humano no puede controlar, ya ha generado casi un año sin lluvias y secado cultivos y pozos, en la misma zona, donde ya se cumplen casi dos años de fallas en el sistema de bombeo de agua y drenaje, con tanques vacíos y tuberías sin servicio. Como aquí dice, los trabajos son eventuales, como te puede ir un mes muy bien y como te puede ir un mes de plano que no cae nada, no ingresa nada. Igual tienes que pagar el agua. Eso es por ley. Queda clara la situación. En gran parte de los ejidos que están alrededor de Doctor Arroyo, las autoridades no aparecen, los tanques que no tienen agua, más de nueve meses con las tuberías totalmente secas por X excusa. Esa es la situación. En una de las zonas más soledades de Nuevo León, esperando que haya una respuesta de una vez por todas. Con imágenes de Alfredo González, para Noticieros Televisa, Santiago Furtade. ¿Y dónde está el dinero aprobado por el Congreso del Estado para Agua y Drenaje de Monterrey? Pues no ejercieron por lo menos 222 millones de pesos. Es el reclamo que hacen los diputados al tiempo que retaron a los funcionarios estatales a recorrer el sur de Nuevo León para conocer de primera mano la crisis por el desabasto de agua potable. Pues yo reto al titular de Agua y Drenaje a que tome esa agua o que se quede meses sin agua a ver si así ya ponen atención a las familias que lo necesitan. Desde el año pasado se les aprobaron más de 200 millones de pesos. Fueron 222 millones de pesos para este año a ejercer para solucionar el tema del desabasto de agua. Es una cantidad muy grande y aún así no se ha dado solución al problema.